El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, informó que para la realización de las elecciones subnacionales, el presupuesto estará por debajo de los 200 millones de bolivianos. Vamos a presentar un presupuesto que será inferior al de la elección general 2020. Será un presupuesto que estará por debajo de los 200 millones de bolivianos. Hay que recordar que la elección general se ejecutó con un mecanismo, con una lógica de austeridad. Al final el presupuesto fue de 215 millones de bolivianos para la elección general. La elección departamental, regional y municipal, a pesar de que tiene numerosos insumos que son más caros, tenemos que tener una cantidad mayor de papeletas, una cantidad mayor de actas también, entre otros materiales, va a tener un costo inferior al de la elección general, que estará por debajo de los 200 millones de bolivianos.